sean causas evitables. Para terminar con este flagelo necesario, el urgente aumento de los presupuestos de salud, educación, la verdadera universalización de las asignaciones por hijo, el aumento de los salarios para que cruzan los costos de la carata familiar, acabar con la desocupación y con la infracción que golpea a los sectores menos favorecidos. Hay recursos de sobre nuestro país y por eso es un crimen que no haya decisión política que nos ponga al servicio de los más necesitados.